Acabamos de terminar una reunión del COMPES. Cuando iniciamos este gobierno, hace siete años, nos pusimos a trabajar para apoyar sobre todo a los colombianos más vulnerables y esto con el propósito de reducir las brechas, las diferencias que existían y que todavía existen entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco. Creamos el Departamento de Prosperidad Social con esta finalidad y ahí creamos también lo que yo he llamado nuestro ejército social, que le hace seguimiento a las familias más pobres. Y lo que nos encontramos fue que millones de colombianos necesitaban pequeñas obras, obras cercanas, obras básicas, para mejorar su calidad de vida, la vida cotidiana. Y por eso nos dedicamos a priorizar proyectos de ese tipo con gobernadores y alcaldes. Vías urbanas, vías terciarias, espacios públicos, espacios comunitarios, mejoramientos de vivienda, escenarios deportivos, soluciones de agua potable y saneamiento básico. Y nos pusimos a trabajar. En estos siete años son más de 3.300 proyectos por más de 3.500 billones de pesos en 875 municipios y todos dirigidos básicamente a la población más vulnerable. De esos proyectos ya se han entregado, totalmente ejecutados y terminados, 2.500. Voy a dar apenas unos ejemplos. Por ejemplo, en Palmira, en el Valle del Cauca, financiamos la construcción del Centro de Desarrollo Infantil Galería Satélite. Esta obra beneficia a 300 niños y niñas que viven en un sector del municipio más pobre, sector más pobre que además es un sector donde hay una gran cantidad de víctimas del conflicto. Como ese centro, a través del Departamento de Prosperidad Social, hemos financiado 16 centros de desarrollo infantil, 16, dentro también de nuestra política para la primera infancia. Otro ejemplo. La Alcaldía de Villavicencio propuso mejorar la infraestructura de las instituciones educativas, las más importantes del municipio. El Departamento de Prosperidad Social aportó recursos para las obras de los colegios Francisco Arango, Manuela Beltrán y la Normal Superior, que benefician a más de 10.820 estudiantes, la mayoría de estratos 1 y 2. Como este proyecto que acabo de mencionar, o estos proyectos en Villavicencio, son 158 proyectos de infraestructura educativa en 127 municipios. El número de estudiantes beneficiados supera los 70.000. Por otro lado, 76.000 familias han recibido apoyo para mejorar sus viviendas. Esta mejora de viviendas tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas. Simplemente arreglarles el piso, arreglarles las paredes, que no estén hacinados. Eso tiene un impacto muy importante en la calidad de vida de estas personas. Y de esas 76.000 familias beneficiadas, casi 50.000 de esas familias están en las zonas rurales. Y 20.000 beneficiarios de agua y saneamiento básico, a través del Departamento de Prosperidad Social, porque hay muchísimos más, más de 6 millones y medio de colombianos que han recibido agua por primera vez, agua potable, o casi 7 millones de saneamiento básico a través del Departamento del Ministerio de Vivienda. Otro ejemplo, en Buenaventura, 3.500 personas disfrutan de un complejo deportivo que se llama el Complejo Deportivo de Independencia. Antes era un lugar lleno de basura, ahora es un punto de encuentro y esparcimiento para la comunidad. Como ese espacio, como ese centro deportivo, hay 762 espacios deportivos que ha construido el DPS, que beneficia a más de 600.000 personas en más de 300 municipios. Otro ejemplo, después de la tragedia que vivió Salgar en el año 2015, se intervino el parque principal para ofrecer a sus 34.000 habitantes un nuevo espacio de convivencia y esparcimiento. Como ese parque que hoy tiene Salgar nuevo, restablecido, en el país hay 289 plazas de mercado, centros culturales, que benefician a más de 2.500 millones de personas en 275 municipios. En Taraira, en el Baupés, las obras de infraestructura social permitieron pavimentar las calles y se beneficiaron casi 1.450 habitantes de la cabecera municipal y 15 grupos étnicos que habitan en el área rural. Como esos, en total, a través del Departamento de Prosperidad Social, hay 900 kilómetros de vías a lo largo y ancho del país. Todas estas obras, además de mejorar la calidad de vida de la comunidad, generan empleo. Se calcula que 70.000 personas, 70.000 personas han trabajado para construirlas. Y ahí no termina la tarea. Sé que nos falta todavía mucho por hacer. Las demandas por estas obras son infinitas. En todas partes nos piden más y más obras. Y por eso, hoy, en el cómpeis de hoy, aprobamos 416 nuevos proyectos adicionales en 326 municipios por un valor de 813.000 millones de pesos. Son 30 para proyectos comunitarios, 39 para mejoramiento de vivienda, 106 proyectos de espacios deportivos, 241 proyectos de vías urbanas. Y se calcula que lo que hoy se aprobó va a generar cerca de 11.000 empleos directos. Quiero ser muy claro en lo siguiente, y esto lo discutimos nuevamente a profundidad en esta redonda del cómpeis. Entonces, estos proyectos se van a hacer bajo un pacto total de transparencia, con pliegos tipo y con auditorías visibles. Cada uno de estos proyectos aparecerá en la página web. Ya los 2.500 que están ejecutados están en la página web. Quién fue el contratista, cuánto costó, toda la información sobre cada uno de estos proyectos. Y los que hoy aprobamos también van a aparecer en la página web para que la comunidad pueda hacerle seguimiento a cada peso invertido. Y hago un llamado para que las comunidades se vuelvan veedoras. Muchas de las comunidades ya se han vuelto veedoras. El Departamento de Prosperidad Social recibe muchas llamadas, que mire que esta obra no ha comenzado, que mire que está sucediendo X o Y. Y el Departamento de Prosperidad Social ha tomado las medidas del caso. Y finalizo diciendo que la lucha contra la pobreza y por una vida más digna para los colombianos ha sido, es y seguirá siendo mi prioridad hasta el último día de mi mandato. Si hay un resultado que a mí me enorgullece, es el número de personas que hemos logrado sacar de la pobreza y el hecho de que hemos disminuido la pobreza extrema a casi la mitad. ¿Cómo? A través de muchos esfuerzos, entre ellos estas obras que impactan la calidad de vida de los más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias.